¿Qué tal amigos? Tengan ustedes un buen día. Hoy es, bueno, estamos en el día martes, iniciando la semana. El clima ha cambiado, es mucho más fresco. Sabemos que cada día las temperaturas están bajando. Y para nosotros cada día son más deliciosos los días, más adeseables de estar fuera de casa, estar caminando por las calles, estar caminando por los parques. Pero recordemos que en las semanas pasadas, pues a nuestro México lindo y querido le llovió sobremojado. Así que pedimos de sus oraciones por los damnificados. Sabemos que muchas personas han perdido sus hogares. Sabemos que mucha gente está en alta necesidad. Y una de las cosas más importantes que usted y yo pudiéramos hacer, número uno, parte que pudiéramos hacer es solidarizarnos con aquellas personas que han perdido lo poco o lo mucho que ellos tenían. Recordemos que algunos sectores, pues son muy pobres y sus pequeñas cosas, sus pequeños hogares, pues ahora han quedado llevados en los causales de los ríos. Así que si de alguna manera usted pudiese mandar dinero a sus familiares, fueran de grande ayuda. Yo creo que uno de los medios más correctos es contactarse con sus seres queridos y hacerles llegar un poco de sus donaciones económicas para que ellos puedan salir adelante lo más apropiado. Hay personas que, bueno, tienden por ir por los servicios de la Cruz Roja. Si usted lo quiere hacer por ese medio, también es un medio, me parece que es poco conflicto. ...de nuestra gente, no olvidarse de nuestros compatriotas, de esa tierra que nos dio nacer, crecer, pero también salir algún día y que todavía muchos de nuestros familiares están en nuestro México lindo y querido. Así que este es su programa, Pregúntale a Luis. Bueno, a través de su canal 41.2. Hoy estaremos hablando sobre el matrimonio una vez más. ¿Por qué el factor del matrimonio? Número uno, porque el matrimonio es el centro del mundo, es el centro de una nación, es el centro de un estado, es el centro de una familia. Entre mejor funcionamiento haya entre los cónyuges, pues la garantía de la familia está por sobre todas las cosas. Así que la relación, ¿cómo nos relacionamos con nuestro ser querido, con nuestra pareja? Para que esa relación que inició un día delante de Dios, haciendo un pacto, pues no se quiebre, sino que pueda prevalecer al grado que los nietos, los bisnietos, pueden conocerle a ustedes en un día. Así que ese es el tópico que estaremos tratando el día de hoy. Estaremos escuchando hermanos expertos, los pastores, conocedores del tópico. Pero también queremos hablar de un proyecto que está en la puerta a escasas semanas que vamos a desarrollar. En los medios se le llama, es un programa de revista y otros, pues eso va a ser un programa matutino que va a durar dos horas, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Va a ser un programa muy impactante para nuestro medio, ya sabiendo que este canal es de producción local. Así que ore por nosotros, ayúdenos a poder hacer la mejor construcción de este programa. Y les voy a presentar a una de las conductoras de este programa, y es Dilcia quien nos acompaña en esta noche para hablarnos un poco de este formato cuando arrancamos y cómo se va a componer este programa. Así que Dilcia, buenas noches y gracias por acompañarnos en este día. ¿Qué tal? Bueno, pues muy buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Y como dice usted, pues ayúdenos a ayudar, ¿verdad? Precisamente porque va a ser un programa familiar, así es, como usted lo acaba de mencionar. Va a ser todos los días, a partir, me parece que el día del primero de noviembre, Pastor, si no me equivoco. Así es. Ya estamos preparándonos para esa gran ocasión, ¿no? Así es que necesitamos de todos ustedes, de todas sus oraciones, pues para que este programa sea un programa hermoso, sea un programa muy bonito y que llegue, pues, a todos sus hogares, ¿no? Entonces, este programa se llama Buenos Días, Arizona, y pues va a empezar a partir del primero de noviembre, y va a ser de ocho de la mañana a diez de la mañana. Y aquí, pues, va a poder encontrar muchísima información, entrevistas, patrocinadores, amigos negociantes, y un poquito de todo, ¿no, Pastor? Bueno, va a haber ese chisme también, quién se cayó, por qué se cayó, y a qué hora se levantó. Bueno, sobre todo que va a ser un canal de entretenimiento, pero también informativo, educativo, como ha sido siempre la línea de este canal. Y, bueno, va a ser un programa muy impactante, yo creo que muy necesario, sabiendo que es un canal local, con producción local, para todos los que somos de esta ciudad y de este valle, ¿no? Así que va a estar conduciendo, y me parece que tienes una invitación para personas que quieren audicionar y estar junto contigo, ¿verdad? Así es, la cordial invitación para ustedes, ¿verdad?, que les interese, pues, estar aquí enfrente de lo que son las cámaras, lo que es el micrófono, y estar en contacto con la gente a través de las cámaras. Pues, márquenos, ¿verdad?, que se comunique con usted, precisamente, al 623-205-7625, y, bueno, pues, estamos en sus manos, ¿verdad?, para que, pues, nos den una ayudadita. Bueno, yo creo que va a ser un programa muy, muy, muy impactante. Así es. Yo creo que, al menos yo lo quiero saber, que ya está funcionando, que está caminando, sobre todo por la dirección de Dios y con la bendición de Dios, con la ayuda de cada uno de nosotros. Y, bueno, esperamos que también la consejera nos acompañe para ese programa. Sabemos que esta es una mujer que ama el matrimonio, que ama las relaciones matrimoniales, y tenemos que tenerla ahí, entrevistándole al Pastor Caballero, que es un hombre fuerte dentro de la doctrina de la teología, un hombre serio, muy bien portado. Pastor, está muy serio el día de hoy. Y, bueno, no se diga Magdalena Quezada, ¿verdad?, también una mujer que le gusta cantar y adorar a Dios, haciendo conciertos. Pronto viene un concierto de Pedro Rivera, que ahorita vamos a estar hablando en un momento. Vamos a tener de todo, música, entrevistas, noticias. Y, bueno, patrocinadores también, por supuesto. Vamos a saber dónde se hacen los mejores mariscos, cuál es el restaurante que está cocinando los mejores mariscos. Así que, bueno, no sé si hay algo más, Dilcia. No, pues nada más decirle una vez más a toda nuestra gente que nos está sintonizando por Canal 41.2, pues que la cordial invitación está ahí para estas personas que gusten participar y que me den una ayudadita aquí con el programa, pues de verdad que sí lo voy a necesitar. Así es que comuníquense al 602-623-205-7625. Y, pues aquí precisamente les va a contestar el pastor, ¿verdad?, para darles toda la información necesaria que pues ustedes están interesados en participar en este grandísimo programa, pues que viene a ser una ayuda para todos los negocios locales que están aquí en el Valle del Sol. Perfecto, así que impulsando al comercio arizonense, este canal estará a su disposición para que usted pueda anunciarse, para que usted pueda promoverse, donde usted también pueda encontrar las necesidades que usted tiene personalmente y dentro de su familia. El Canal 41.2, trabajando con nuestra comunidad. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en un instante para continuar con nuestro tópico, cómo podemos rescatar nuestra relación en acción preventiva. Vamos a ir a una pausa y regresamos inmediatamente. Bendiciones, no le cambien. Lidia Barbershop. Estamos de regreso en ese programa, Pregúntale a Luis, hablando sobre el rescate de nuestro matrimonio en punto preventivo. Y para ello tenemos el privilegio, la bendición, bueno, el gusto y la felicidad de que nos acompaña nuestra amiga y hermana consejera. Hermana Sandra, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Y, pues, muy feliz de estar otra vez aquí. Y hoy vamos a traerle resoluciones. ¿Cómo podemos nosotros recuperar nuestros matrimonios? Bueno, y obviamente después de algunos años de matrimonio, sabemos algunas estrategias dinámicas que trabajan y otras que no trabajan. De repente pensamos que si te contesto, te hablo o te digo de esta forma, va a funcionar, pero de repente resulta que no es así. Y muy interesante porque la Biblia nos dice que la mujer debe ser astuta, como la serpiente, y mansa como la paloma. Y hay veces que los hombres estamos en un punto que no nos digan que hay que pagar porque explotamos. O de repente que no dicen, mira, quisiera estos zapatos y es lo menos que queremos escuchar. Y la mujer insiste de alguna forma y los hombres reventamos, explotamos, y las relaciones empiezan a fracturar cuando es el momento más inapropiado. Pastor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, pastor. Muy bien. Muy bien, contentos de estar aquí en esta tarde compartiendo con la audiencia y, bueno, expectantes de lo que Dios puede hacer a través de este programa. Y hará grandes cosas, ¿no es cierto? Magdalena Quesada, ¿cómo está usted? Si les bendiga, pues muy bien. Contenta y agradecida con Dios por sus bendiciones y por estar aquí con ustedes. Perfecto. Y quisiéramos anunciarles que nuestra hermana Magdalena Quesada va a tener un concierto. ¿Este concierto cuándo va a ser? El primero y dos de noviembre. Perfecto. A las 6.30. Ok. En Tolleson. ¿Y esto en dónde va a ser? 10.10 al norte de la 95 avenida. Es un concierto donde va a estar como invitado especial, primeramente, el Espíritu Santo. Amén. Y este viene a cantarnos el pastor Pedro Rivera Jr., Trino de Jesús, Grupo Restauración y el grupo de nuestra iglesia. Perfecto. Pedro Rivera estará cantando ahí. Sabemos que es un muchacho que ha experimentado grandes situaciones en su familia. Y pues por la misericordia del Señor, este muchacho está dentro de los caminos del Señor y quisiéramos verlo cada día más, trabajando más fuerte en su vida personal, en su vida familiar y en el Evangelio sobre todo, para que otros conozcan, ya que es una persona pública, ¿verdad? Y seguramente pues va a ser un gran concierto. Esto tiene un costo, una donación, ¿no es cierto? Una donación de 5 dólares por persona. ¿Y eso es para los dos días o por día? Por día. Por día. Perfecto. Así que usted, amigo y amiga, si usted quiere estar en este concierto, que va a estar en la 95 Avenida y la Van Buren, aproximadamente al norte de la Van Buren, usted puede encontrar el templo, donde va a ser el evento, Templo Calvario, y viernes y sábado, viernes 1 de noviembre y 2 de noviembre. Gran evento. Hermana Magdalena, yo sé que usted ha experimentado algunas situaciones en su vida. Estamos hablando de cómo poder rescatar nuestra vida matrimonial. Sabemos que a veces tiene altas y bajas, ¿no? Y cuando estamos en las etapas primarias de nuestra vida matrimonial, muchas cosas parecieran negativas, porque son dos carácteres, dos personas, diferentes pensamientos, diferentes filosofías, diferentes ideologías en términos generales, se van a unir al matrimonio, pero a veces no llegan a compenetrar y vienen los sufrimientos. ¿Cómo podemos empezar a enamorarnos de nuestra pareja consejera? Primeramente tenemos que encontrar y saber que nuestro matrimonio no está estancado en un círculo vicioso, porque a veces estamos en una realidad, en una relación viciosa, que estamos nomás golpeándonos, amenazándonos, lastimándonos, insultándonos y todo lo que termine en nos. Así es. Entonces, al momento que usted analiza que está en un problema, vamos a buscar soluciones. Y yo lo primero que recomiendo, que vengan a su iglesia, vengan con su pastor, hablen con él, denle a saber, porque hemos hablado anteriormente que un matrimonio quebrantado afecta a la iglesia. Entonces, yo pienso que el primero que tiene que saber es el pastor, después viene la terapia, que es muy importante que tengamos una tercera persona que escuche, una persona que no sea parte y que no conozca ninguno de los dos. Que sea muy neutral, neutral completamente. Pastor, este viernes usted tuvo una conferencia para matrimonios, ¿no es cierto? No, sí. ¿Cuál fue el propósito de este evento? Disculpe. Bueno, el propósito justamente es enfrentar el gran problema que tenemos en nuestros matrimonios. Y también creo que no solamente lo podemos hacer, tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y lo importante es entender lo que dijo aquí la consejera, entender que no tenemos que quedarnos en un círculo vicioso, dando vueltas en lo mismo. Tenemos que romper ese círculo y no tenemos que buscar culpables, tenemos que buscar soluciones. Soluciones. En el caso de las conferencias, ¿qué tal fue la conferencia? La conferencia fue muy buena, muy profunda, como lo sabe hacer el doctor Akiva, muy directa, y también creo que trajo sanidad a algunos matrimonios. Habló del verdadero amor, el amor comprometido, ¿no? El amor consumado, que va mucho más allá de las relaciones sexuales o de las relaciones románticas, va mucho más allá de eso. Lleva el compromiso, lleva a la comunicación verdadera, a enfrentar y a conocernos realmente unos a otros, el esposo, la esposa. Fue muy buena, muy profunda. ¿Haría otras conferencias? Oh, seguro que las necesitamos. Si pudiéramos, tendríamos que hacerlas todos los meses. Creo que usted lo ha dicho, deberíamos de hacerlo todos los meses. Todos los meses. Porque teniendo matrimonios sanos, vamos a tener familias sanas. Así es. Familias sanas, iglesias sanas. Así es. Porque a veces se piensa que ven a la iglesia y aquí se soluciona todo. Cuando hay mucho más trabajo dentro de la casa, pastor, ¿cuándo haría su próxima conferencia? Bueno, no tengo una fecha en mente ahora, en el momento, por otras actividades que tenemos, pero la estamos planeando pronto. Y ojalá que la consejera nos esté visitando también en esa próxima. Bueno, así que, pastor, estaremos completamente alegres de poder comunicar y anunciar esa actividad en televisión, porque es algo que necesita nuestra comunidad. No tan solo hispana, sino también anglosajona, asiática. Todos necesitamos de estas conferencias, porque es lo que hemos dejado afuera. Hemos dejado el cuidado matrimonial. Pastor, sabemos que usted tiene su matrimonio, tiene sus hijos. ¿Cómo puede usted pensar que, o cómo podemos figurar que podemos mantener una relación matrimonial? ¿Cómo lo ha logrado usted, por ejemplo? Bueno, pues, yo he logrado un buen matrimonio. Son varias las áreas que uno como mujer tiene que ser muy sensata, en primer lugar. Como mujeres tenemos que ser muy inteligentes y, sobre todo, amar a nuestro esposo. Y, pues, entregarse, sobre todo, tener un matrimonio bien cimentado en la palabra y, pues, entenderse, porque no es fácil el matrimonio. Usted, como esposa de pastor, como esposa de pastor, ¿qué tan fácil es someterse a su esposo? ¿Qué tan fácil es? Ay. Y empezamos a volar los zapatos, ¿no? Ay, Dios mío. Pues, es, es, es un poco, es fácil, pero también no es muy fácil. Muy interesante. Porque, como usted decía ahorita, tenemos diferentes caracteres. Mi esposo es un, es, es un pan de Dios. Yo soy una mujer de un carácter fuerte. Ok. Entonces, se me dificulta un poquito, pero... ¿Usted piensa que usted es más inteligente que su esposo? No. Porque ahí empezar uno de los grandes problemas en camino al divorcio. Cuando uno de los dos piensa que es superior a otro. Y no entendemos las capacidades de nuestra pareja. ¿No es cierto, consejera? Así es. Y también tenemos que entender que todas relaciones, pasamos por momentos buenos y malos. Pero el respeto siempre debe de estar ahí. El amor debe de estar ahí. Pero a veces convertimos una relación enfadosa, una relación sin emociones y sin amor. Entonces, es cuando cada uno comienza a caminar por su lado. El otro día, yo platicando con una señora de sus problemas matrimoniales, le digo, mira, tienen ustedes que creerse, amarse, besarse. Y luego dijo ella, le digo, porque mira, ustedes son vulnerables. Él va al trabajo, tú vas al trabajo. Y ella se puso brillo y dijo, oh, sí, yo en el trabajo tengo a alguien que me enamora. Eso es lo más frágil. Sí. Que tenemos que aprender cómo respetarnos, respetar tu matrimonio, respetar tu hogar. Y para no estar tan frágil, tenemos que ser, nosotros tratar de dar ese amor en el hogar, en la casa. Exacto. Y muy interesante. Quiero compartir una filosofía que tengo. Pero regularmente cuando veo a dos personas adultas, cuando digo adultas, rebasando los 30 años. Ok. Que, ah, y yo sé que no están recién casados. Se les nota que no son recién casados. Pero cuando los veo tan acaramelados en un restaurante, dentro de un carro, mi hipótesis es de que son amantes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente entramos en la rutina donde la esposa camina en una parte de la tienda y el esposo camina en otra parte de la tienda, donde el esposo no le toma a la mano a la esposa. Y yo cuando llego a casa, a mí me gusta agarrarle la mano a mi esposa, me gusta acariciarle su mano, le estoy agarrando su naricita, le estoy agarrando su cabellita. No le gusta que le haga, ¿cómo se dice? Que le haga piojito. Pero a mí me encanta hacerle piojito a mi esposa. Le estoy expresando mi interés por ella porque estoy muchas horas fuera de casa. Y le estoy agarrando su naricita, le agarro su piecito, me acuesto y ella me hace piojito. Yo creo que tiene que ver este tacto y esta comunicación de una manera u otra. ¿Por qué entramos en una rutina, Pastor? Y porque es fácil entrar en una rutina. Lo difícil es salir de la rutina. ¿Cómo salimos, Pastor? ¿Cómo salimos? Y eso requiere esfuerzo. Eso requiere dedicación, requiere tiempo, requiere reconocer nuestras partes débiles, requiere reconocer nuestras fallas. Y todo eso es difícil en el ser humano. Y ahí es donde necesitamos ir a la fuente de la fortaleza que es la palabra de Dios. Mire que interesante lo que decía la hermana aquí, cuando usted le hablaba de si era fácil someterse. Mire que interesante lo que la palabra de Dios nos pide. La palabra de Dios nos pide lo que es difícil. A las mujeres le piden que se sometan al marido y a los maridos les piden que amen a sus mujeres. Cosa que es difícil porque somos diferentes. Exacto. Al hombre le cuesta más el expresar el amor y especialmente si en el contexto en el que se ha creado no ha sido una persona que se le ha demostrado el amor. Es muy común en nuestra cultura que a los niños ya después de cierta edad el padre no lo va a abrazar, no lo va a besar, porque eso en nuestra cultura machista no está bien. Y el hombre se va acostumbrando de esa manera. El hombre es más frío, el hombre es más... La mujer es más romántica, la mujer es más sentimental, es más emocional. Y eso le cuesta más esa parte de sujetarse. Entonces la palabra de Dios nos pide esas partes difíciles, pero nos pide, no nos pide algo que no podemos hacer. Exacto. Nos pide justamente porque es Él, Dios, el que nos va a dar la sabiduría, la fortaleza, la sumisión. Y es interesante que el apóstol Pablo habla del someterse. Sí. El someterse no es de la mujer solamente. Sométanse uno a otro. Uno a otro. Sí, el sometimiento tiene que ser tanto del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Entonces no es fácil, no es fácil romper con rutinas, no es fácil. Y ahí es donde está el gran problema. Venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, hemos recibido la salvación, tenemos el Espíritu Santo, pero nos cuesta romper rutinas. Las viejas modalidades de nuestros viejitos, los ancestros. Así mismo es. No sé si quieres compartir un poco de tu testimonio de lo que pasaste en este tiempo tan difícil y volviste a renacer, hermana. No sé si quieres compartir un poquito. Bueno, cuando yo todavía no conocía, bueno, sí conocía de Cristo, pero andaba fuera de los caminos del Señor. Yo fui casada una vez, tuve dos hijos, dos hijas, perdón, y sufrí violencia doméstica y tuve que dejar a esa persona. Sí. Ajá. ¿Te maltrataba? Oh, sí. ¿Te humillaba? Sí, sí, sí. ¿Te hizo pedazos? Claro que sí, me terminó conmigo. Ok. Este... ¿Y decides dejarlo finalmente? Decido dejarlo e irme a un refugio para mujeres abusadas. Ok. Y ahí, pues ya Dios tenía un propósito en mi vida. Le felicitamos porque lo hizo. Soy pastora ante el divorcio, pero le felicito porque lo hizo, porque no debe de contener a una persona con otra cuando hay todo esto que usted ha comentado. No es, no corresponde, pero hay que luchar por el matrimonio. Terminaste esa relación, ahora tu esposo, yo lo conozco, es un hombre simpático. Cuando digo simpático, su carácter, un hombre noble. Bello. Hermoso. En su corazón, porque es un hombre muy, decimos en México, ¿no? Con él, como dicen ustedes, con él se puede tomar mate. Porque si tomar mate sin amigo no sabía mate, ¿no? Con él se puede tomar mate. Ajá. Ajá. Compártelo. Sí. ¿Cómo puedes entonces tu móvil para permanecer en esta relación con él? Ah, pues cuando nos llama el Señor al ministerio, que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, ay, fue lo más hermoso que nosotros pudimos pasar. Él como músico, yo como cantante hicimos un clic, y yo creo que ha sido, bueno, yo creo que no hay ni una mujer tan feliz en su matrimonio como yo. Bueno, tienes... Estoy felizmente casada, tenemos un ministerio, una iglesia, soy cantante, mi esposo es músico, pastor, soy la esposa del pastor, no soy pastora, soy la esposa del pastor. Bien dicho, hace rato yo me equivoqué, bien dicho. Gracias por corregirlo. Y, pues, ha sido un hombre muy, muy bueno, este, me ha querido mucho, me ha amado con todo su corazón. Yo estaba muy lastimada, muy agresiva, yo era una mujer muy agresiva, porque yo vi violencia en mi hogar con mi papá, y ver en mi matrimonio violencia también, entonces yo era violenta. Entonces, yo era violenta, entonces, ¿qué pasa? Que él con su amor, con su... con su amor y su... Su ternura. Su ternura. Su ternura. El cuidado. Y aparte, el servirle a Dios, fue cambiando mi manera de ser tan agresiva, y de verdad que yo, como soy ahora, yo me sorprendo. Claro. ¿Qué cosa tan grande ha hecho el Señor conmigo? Le queremos dar un aplauso por esa valentía. Ya. Sí. Sí, no es fácil. Yo aplaudo, como dije, lo que un día mi esposa hizo conmigo. Que tomó los pantalones y dijo, ya no más, se acabó. Y eso ayudó para que uno tomara las cosas con todas las respuestas. No que uno no lo hacía, pero estaba fuera de orden todo. Y gracias a Dios usó ese carácter de mi esposa para que todo viniera a ponerse dentro del orden. Ahora tu esposa es un pan dulce. Hermosa. Te ama, te cuida, te protege. Ajá. Bueno, dar todo. Todo. Todo por ti. Todo, todo. Hasta su vida, yo creo. Lo conozco, lo hemos tenido acá, y es un hombre que se ve que la cuida tanto. Y así tiene que ser. Sí. Dice el apóstol Pablo, como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por él. En una ocasión estaba dando una consejería a un anciano de una iglesia, que tuvo un problema con el pastor y se fue de la iglesia y su esposa se quería quedar en la iglesia. Y él le hizo la vida imposible a la esposa. Entonces yo tuve una conversación con él y le pregunté, le digo, ¿usted estaría dispuesto a dar su vida? Porque él me hablaba que los amaba tanto, a los hijos y a la esposa. ¿Estaría dispuesto a dar su vida por su esposa? Y él me dijo, sí. Y le dije, usted es un mentiroso. ¡Oh! Porque no está dispuesto a reconocer que está equivocado, no está dispuesto a humillarse, decir, me equivoqué. Y me viene a decir que quiere dar su vida por su esposa. Entonces eso, cuando dice la Biblia que así como Cristo dio su vida, Es una, lo que se conoce en la gramática, una hipérbole. Es una exageración. Sí. Pero es una exageración. Cristo no nos pide que tengamos, que ella dio su vida por nosotros. Pero está hablando de ir hasta lo máximo. Ir hasta qué punto tenemos que ir por amor a nuestra esposa o a nuestro esposo. Vamos a ir a una pausa comercial en un instante. Vamos a regresar para invitar a nuestros amigos y a los pastores Cano, que están con nosotros dentro del panel. Y una vez más, soy un pastor antedivorcio. Yo lucho por un matrimonio. Pero también tengo que reconocer que cuando dentro del matrimonio está habiendo violencia, maltrato, humillaciones, la puerta todavía no sigue siendo el divorcio. Todavía la puerta sigue siendo el humillarnos delante de Dios y buscar de Dios. La puerta falsa, la puerta verdadera que pareciera para muchos el divorcio, si la ha tocado, si usted está por tocarla en estos días, reconsidere. Pero usted no puede salir, como dijo nuestra consejera, si usted no invita a alguien para que nos ayude a salir y con terapia, con consejería matrimonial, muy profesional. Vamos a la pausa comercial y regresamos en un instante con usted que nos está escuchando a través de su canal 41.2, Levantando su Nación, en su programa Pregúntale a Luis. Regresamos en un instante. Amigos, estamos de regreso en este su canal 41.2, Levantando su Nación, hablando sobre el matrimonio. Un tema de punta a punta en la Biblia. Tanto así que la Biblia nos habla de que, de la misma forma como Jesús amó a la iglesia, así se tiene que entregar el hombre para con la mujer. Y hoy estamos hablando de esa comparación que hizo Jesús, la iglesia, con él mismo. Cómo el hombre tiene que amar y cómo la mujer también tiene que trabajar dentro de su relación matrimonial para que esta relación pueda permanecer. Pastor Escano, bienvenidos hoy en esta noche. Antes de que avance el tiempo, denos la dirección de su iglesia, por favor. De 70 a 40 al sur de la 40 calle. Está antes de llegar a la baseline, yéndose al sur por la 40 calle. Sobre la 40 calle, casi llegando a la baseline. Casi. Día de servicio, Pastor. Los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 3 de la tarde. Perfecto. Y la iglesia de la Manta, ¿envió Pastor? Nuestra iglesia está en el centro de fin, la 12 calle y la Osmond. El 1301 East Whitton. Whitton está un bloque al norte de la Osmond. En la 12 calle. Y ahí estamos los días domingo a las 10 de la mañana, servicio en inglés. 11 y 30, servicio en español. Y los miércoles a las 7 y 30 tenemos estudio bíblico para todas las edades. Los jóvenes tienen su estudio bíblico, los niños, los adolescentes, los adultos. Muy interesante la dinámica de los miércoles, ¿no? Diferentes salas, diferentes clases, cada quien a sus respectivos salones para aprender de acuerdo a las edades. Y qué bonito. Así que si usted está buscando una iglesia en el sur de Phoenix, 40 calle baseline. Si está buscando una iglesia en el centro de Phoenix, aproximadamente por la 12 calle y la Indian School, está la iglesia del Pastor Caballero. Y bien, así que, hermana Sandra, consejera, en ese tiempo de su matrimonio, bueno, hemos escuchado el testimonio de nuestra hermana, qué impactante, ¿no es cierto? Y qué valentía de poder abandonar cuando sabemos que una mujer, en este caso, realmente permanece dentro del problema, aún hasta el grado de la muerte. No tan solo enfrenta la muerte de la mujer, sino aún en el caso de los mismos niños, o sea, a veces llevan también a la misma muerte. ¿Cómo podemos recuperar ese enamoramiento con nuestra pareja? Primeramente, yo creo que no debemos de llegar ahí, a eso. Porque una relación, cuando ya hay violencia, ya han pasado muchas cosas en el matrimonio. Dicen que una mujer les toma 23 atentos para salir de una relación violenta. Imagínense nomás, qué tanto pasó esa pareja, porque los dos son víctimas. Uno es el abusador y el otro es la víctima, la target. Entonces, lo más importante es que pienso, y debe de ser, así como construimos. Si usted mira su casa, tenemos unas paredes, ¿verdad? Y a veces viene un aire y se destruyen, se ponen un poco débiles. ¿Y qué hace usted? Va y las repara. Pienso, el matrimonio es lo mismito. Cuando hay un problema, tenemos que comenzar a reparar. Tenemos que comenzar a construir o reconstruir las áreas y las partes que están dañadas, para no llegar a golpearnos, no llegar a ofendernos y mucho menos lastimarnos. Las lesiones dentro del matrimonio es debido a las diferencias culturales. Pastor en su iglesia, Pastor Caballero en su iglesia, hay de diferentes procedencias. ¿Y cómo es su experiencia? Aún usted está casado con una canadiense, ¿verdad? Mi esposa es nacida en Ecuador, pero es criada en Canadá. Mis hijas son canadienses. Aquí es interesante porque aquí en Finis, especialmente en la congregación nuestra, yo diría que el 95% son mexicanos. Y de esos 95%, el 80% son del norte de México. Entonces, pero hay algunas personas de otros países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia. Pero yo pastoreé por 15 años en Canadá y tenía 22 diferentes nacionalidades en la congregación. ¿Cómo era esa unidad matrimonial? Es un desafío. Un reto tremendo. Es un desafío porque las diferencias culturales, aún dentro del mismo país de uno, a veces diferentes regiones vienen diferentes culturas, pero aún del mismo pueblo, de la misma ciudad, podemos tener diferentes culturas familiares, diferentes dinámicas familiares. Y alguien dijo, y lo creo, el matrimonio es la unión más difícil que existe sobre el planeta. Y que esta relación permanezca. Es lo más difícil. Por eso es que esta relación es casi imposible que esto funcione si Dios no está en el asunto. Dios tiene que estar necesariamente. Tiene que estar. Dios es el autor del matrimonio. Y me imagino que si es el autor, Él tiene algo que decir en el matrimonio. Exacto. Y bien, bueno, siempre vemos a los pastores que van juntos. Amén. Siempre vemos que van a un lado juntos y a otro lado, bueno, estoy en su vida siempre, ¿no? Pero siempre vienen juntos al programa. ¿Cómo es que mantiene usted su relación fresca y en unidad todo el tiempo? Tiene que ser con Cristo. Nosotros nos tenemos que enfocar en la palabra siempre, porque si uno se aleja de la palabra, no es fácil romper esa rutina, se podría decir. Y nosotros para poder mantener esa relación tenemos que pensar mucho en el momento en que decidimos casarnos, cuando hicimos ese acuerdo, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la riqueza, etc. Entonces, tenemos que pensar en ese momento, tenemos que pensar en cómo la conocimos. Cómo yo conocí a mi esposa, por ejemplo, y la tengo que amar aún igual el día de hoy. Y tenemos que trabajar en eso. A veces el enemigo se interpone, pero con Dios todo se puede. ¿Esa es la parte principal para ustedes? Sí. ¿Ustedes de qué parte es de México? De la ciudad de Chihuahua. ¿Y usted, pastora? Igual. ¿Son de Chihuahua los dos? Sí. ¿Aún que son de la misma ciudad, hay diferencias, por ejemplo? Yo digo que sí, hermano. Sí. Sí hay porque mi esposo fue creado aquí desde los 17 años, estuvo aquí, y yo vengo de allá. O sea, tengo ya 19, 18 años de estar aquí. Pero de todos modos, me fue difícil, y como decía el pastor Caballero, es difícil unir dos pensamientos, ¿verdad? Cuando crecimos en diferentes lugares, por así decirlo, etapas de nuestra vida. Y venimos con diferentes pensamientos, cultura, en cuanto a la educación, cómo fuimos formados. Entonces, sí, es un desafío totalmente. Exactamente. Regularmente se escucha esta frase, yo no sé por qué nos casamos si somos tan diferentes tú y yo. ¿En realidad son diferentes, consejera? Yo pienso que aburrimiento si fuéramos iguales. ¿Verdad? Porque a mi esposo y yo le digo que él es mi luna y yo soy su sol, porque somos completamente diferentes. Y eso es donde viene la integridad. ¿Por qué? Porque no vemos, yo leo diferentes libros, tenemos diferentes intereses, gustos, pero lo más importante es respetar eso. No querer hacerlo a él como yo y él hacerme como él, sino que aceptarlo, respetarlo y amarlo por como es. Exactamente. Es el mismo caso, Pastor, usted piensa de la misma forma. Somos completamente diferentes, como dijo la consejera, qué aburrido sería si fuéramos iguales. Sí. Pero ahí está donde viene el complemento, donde viene el complemento. Y algo que es tan importante, yo siempre digo que en el principio están las bases del matrimonio. Los primeros tres capítulos de la Biblia, ahí todo lo que se diga después en la Biblia, todo parte de ahí. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Miren qué importante, tres palabras que son claves. Dejar, unirse y ser. Y cuando dice dejar, una vez más pone el lazo más íntimo que puede haber, que a veces os cuesta romper el lazo del hogar, el lazo paterno. Y eso tiene que ver también con romper círculos, con romper patrones, con dejar cortar el cordón ubicado emocional del hogar y romper con eso. Si en mi hogar hubo maltrato, si en mi hogar hubo esto, si en mi hogar hubo aquello, no tengo que seguir eso, porque ahora me uno. Y al unirme, esa palabra es tan profunda, esa palabra, que la traducción sería fundirse. 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 Que no hay manera de separar eso, porque es uno. Y si usted intenta separarlo, las dos partes van a quedar dañadas. Exacto. Me recuerdo los procedimientos de fundición, hablando de fundición. En cierto momento, cuando se vacían los metales dentro de la olla para hervir, les depositan ciertos químicos para extraer las impurezas del material. En cierta forma, pues empieza a hervir el metal y la basura empieza a salir. Es decir, los problemas que enfrentamos dentro del matrimonio, Pastor Cano, vinieran a fungir como estas pastillas, estos químicos, para sacar las impurezas de nuestro matrimonio. ¿No es fácil enfrentar una relación así? No es fácil. Por eso, yo creo que uno debe de poner mucho de su parte en cuanto a ese acuerdo. Yo siempre pienso en un acuerdo, ¿no? Que cuando dos personas están de acuerdo, Dios va a estar en medio. Entonces, podemos ser guiados por Dios en todas las áreas. ¿Pero si estamos en desacuerdo, Pastor? Pastor, yo sé que siempre hay un desacuerdo, pero tiene que haber una solución y tiene que haber una respuesta siempre. Tiene que haber, al último, un acuerdo en cuanto a, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que ella quiere, pero vamos a hacerlo. O no me gusta lo que a mí me gusta, a ella no le gusta, pero lo vamos a comer de todas maneras. Entonces, tratamos de trabajar en eso siempre. Esa es la clave, Pastor. Le ha dado a usted, como decimos, mexicanos, le ha dado al clavo. Porque honestamente, muchas veces tenemos que hacer algo que a mi pareja le guste y a mí no me gusta. Pero ese es exactamente el amor, poder hacer que nuestra pareja sea feliz, complaciéndole lo que le... Si ella quiere zapato grande, que use zapato grande. A mí no me gusta el zapato grande, pero a ella le gusta el zapato grande. Esa es la fórmula pastora que usted siente que es para la solución. Yo quiero decir algo que es cierto y quiero avalar a mi esposo. Quiero decir que él es un hombre, mi familia lo conoce, mis hijos conoce nuestra vida, cómo vivimos, porque podemos proyectar algo de la puerta para afuera. De la iglesia podemos mostrarnos, pero nuestra familia sabe que nos amamos, sabe que podemos tener discusiones, sabe que podemos tener diferencias, pero saben también nuestros hijos que podemos llegar a un arreglo. Y lo que él dijo es cierto, muchas veces me concede cosas, porque él me ama. Y uno como mujer sabe que no puede abusar de eso, de que su esposo, porque la ama, va a tomar ventaja, porque entonces yo pienso que eso ya le damos lugar al diablo. Pero puedo ver y puedo testificar que él, como me ama a mí, así es como Cristo nos ama a nosotros. Es un amor muy entrañable, hermano, con dificultades, porque somos, como le digo, estamos en un mundo difícil, pero siempre llegamos, como dice mi esposo, a un acuerdo. Y a veces sí, este, me chiplea mucho, yo también a veces tengo que saber, ¿verdad? Que a veces igual, a veces no estamos de acuerdo, pero llegamos siempre a un acuerdo. La negociación importante dentro del matrimonio, consejera. Sí, es que la comunicación, es el fertilizante. Si usted recuerda, la vez pasada comparé al matrimonio como un jardín. El jardín necesita mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que cuidar la tierra, cultivarla, regarla, ponerle lucecita. Así es el matrimonio. Entonces, el complemento sería la comunicación y el entendimiento. Entonces, es bien importante. Es la base primordial, la comunicación para el correcto entendimiento de las cosas. A veces una persona, dentro de la pareja, uno dice algo y la persona interpreta otra cosa, pastor. ¿Cómo solucionamos esta mala comunicación? Bueno, es que a veces nosotros suponemos que él sabe lo que yo quiero decir. Entonces, tenemos que aprender a comunicarlo. Sí. Alguien dijo en alguna ocasión que todos dentro tenemos un niño, tenemos un adulto y tenemos un papá o una mamá. Entonces, a veces la manera de comunicarnos a veces es a manera de niños. Entonces, a manera de niños es, nos vamos a gritar, nos vamos a echar las culpas, nos vamos a... O a veces está el niño acá y está el papá acá, el que quiere dar órdenes y el de abajo arma una pataleta y se tira al piso y grita, tú no me quieres, tú no me entiendes, tú no... O si los dos ahí en el momento es papá y papá o papá y mamá que se quieren la confrontación. Entonces, nosotros tenemos que entender, aprender a la comunicación, tráela al nivel de adulto. Perfecto. Si estoy acá arriba y quiero dar órdenes y quiero que sea el que aquí se hace lo que yo digo, me tengo que bajar al nivel de adulto. Que esto pasa por lo general con el hombre. El hombre quiere tomar la autoridad. Yo soy la cabeza y a veces el cabezón a la cabeza. Tengo que bajarme al nivel de adulto. Y la mujer por lo general que expresa más sus emociones, a veces está en el nivel de niño, de pataleta. Se tiene que subir al nivel de adulto y nos vamos a comunicar a nivel de adulto. Exacto. Y a nivel de adulto, para comunicarse a ese nivel, tenemos que comunicar bien, no tenemos que suponer... Yo no te digo que te quiero, no, pero ella sabe que yo la quiero. Claro. No, el amor es un verbo, denota acción. Definitivamente. Yo digo que es una parte vital para la correcta y la permanencia de nuestra relación. Hay que decir lo que nos hace sentir mal, hay que decir lo que nos gusta, hay que decir siempre las cosas buenas. Porque por lo general decimos las cosas malas siempre. Así es. Hay que decir las cosas buenas. Y es muy importante, anda un libro por ahí o un seminario que es muy bueno, se llama Los cinco lenguajes del amor. Conocer el lenguaje que habla mi esposa o el esposo. Conocer el lenguaje, porque tenemos diferentes lenguajes. Exacto. Por ejemplo, mi esposa a ella le gusta mucho, le gusta mucho que yo le ayude en cosas. A ella le gusta mucho, a ella se siente, se siente, y para mí es terrible lavar un plato, para mí es terrible barrer la casa. Ok. Pero ella la hace sentir feliz, que yo te ayudo, tú pasa la aspiradora y eso te va a rolar. Ella se siente, se siente completa, se siente satisfecha, digo que es todo, pero ese es el lenguaje que ella habla. Entonces, obviamente dentro del lenguaje tenemos que conocer a nuestra pareja y cómo es que ella interpreta o él interpreta para que yo me pueda comunicar con mi pareja y podamos tener un común acuerdo para una correcta negociación. ¿Cómo sería, consejera? Adelante, díganos. Yo estoy escuchando y yo estoy analizando. Estamos hablando de todo, pero estamos dejando la parte primordial, que es la intimidad. ¿Usted quiere hablar de la intimidad? Es base, es fundamental. ¿Usted quiere hablar de la intimidad, la tarea? La atracción sexual, sí. Es como un mito. No podemos tener una relación sana, un matrimonio sano, si no estamos haciendo la tarea. Tenemos que enamorarnos. Entonces, yo estoy aquí analizando que nadie lo trae a la mesa. Es algo hermoso. Tenemos que aprender a hablarlo con libertad de que es necesario, pastor, hablar sobre la intimidad sexual. Quiero yo que hacer la tarea es la consumación de una buena relación, de un buen entendimiento. Y no lo quiero ver como el premio final de la noche. Lo quiero ver como una parte de relación profunda y de conocerse uno a otro, pero que se necesita para llegar a ese punto. Necesitamos la comunicación. Necesitamos llegar a la estimulación solamente por reconocer las grandes virtudes de mi pareja. Pero aún en eso hay mucha ignorancia. Por ejemplo, para los cristianos, muchas iglesias es un tabú hablar de eso. Bueno, sí. Pero nosotros abrimos en la Biblia el libro de Cantar de los Cantares y habla de las caricias, habla de los pechos, habla de él, se enamoraba de los pechos. Es un cántico romántico. Es verdad que es una figura literaria que habla del amor de Cristo y de la iglesia, pero también habla del amor de la pareja. Claro. Ahora, mire qué interesante, pastor. Pastor, me lo dice después de este corte comercial. Muy bien. Y se me hace que nos vamos a ir un poquito más largo porque ya se acabó el tiempo. Pero quiero que entre usted a hablar de la tarea. ¿Nos puede hablar de la tarea? Un poquito. Ah, perfecto. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en un instante para que el pastor caballero nos hable de cómo hacer la tarea. Y qué tan bueno es hacer la tarea repetidamente cuando te dicen, hazme la tarea 50 veces la plana. Vamos a ver qué tan saludable sería esto. Vamos al corte comercial y regresamos en un instante en ese su programa. Pregúntale a Luis, pastor Ecano, prepárese para hacer la tarea. ¿Ustedes saben lo que es hacer la tarea? Ahora le explicamos. Vamos a la pausa en un instante y regresamos. Amigos, estamos de regreso en este su programa Pregunta a la Luis hablando sobre el matrimonio. Nos vamos a pasar por un poquito de tiempo porque queremos escuchar la perspectiva del pastor caballero, que es muy conocedor de la Biblia y yo creo que vamos a escuchar grandes cosas. Adelante, pastor. Hablábamos acerca de la intimidad y cuando digo la intimidad hay que tener mucho cuidado porque a veces la intimidad la llevamos a lo sexual y la intimidad va mucho más de lo sexual. Si yo le escondo algo a mi esposa, que no tiene que ser, no estoy viviendo en intimidad. A veces tenemos más intimidad con otras personas que realmente... Entonces, la parte sexual es parte de la intimidad. Sí. ¿Ok? Pero mire qué diferente que somos, y por ahí la consejera me puede ayudar en esto. El hombre llega a las emociones a través del sexo. Sí. El hombre va a lo que va y punto. No le interesa más nada. Exacto. La mujer llega al sexo a través de las emociones. Del cortejo, de las palabras suaves. Entonces, ahí es donde necesitamos tanta educación. Los hombres somos analfabetos emocionales. Sí. Y tenemos que aprender a expresar las emociones. Pastor, pero en el cortejo éramos tan románticos. ¿Qué pasó? Es que es como esa parte de querer lograr a lo que vamos. Eso. Ok. Sí. Pero ahí tenemos que educar tanto a nuestra gente y hablar con los varones. Mucho, y creo que en uno de los programas anteriores, es altísimo el porcentaje de mujeres que en la intimidad no tienen un orgasmo. No disfrutan, simplemente son un objeto que están siendo usadas. Y eso emocionalmente va deteriorando la estima de la mujer, la va deteriorando. Y a veces el hombre, ignorante, el hombre no sabe el daño que está haciendo. Exacto. Porque también es ignorante. Entonces, tenemos que aprender aún esas cosas. Lo importante de aprender a disfrutar de la intimidad, porque la intimidad no es una sola vía, es doble vía. Exacto. Es doble vía. Debe de haber una correspondencia. Seguro. Sí. Y en la intimidad tiene que haber deleite, tiene que haber disfrute. Sí. Hay que disfrutar. Y quiero que estamos muy de acuerdo porque quiero ver el acto marital. Yo voy a llamar a la tarea acto marital. El acto marital para mí viene siendo solamente el complemento, no lo más importante, el complemento de una vida matrimonial. Es parte de una relación saludable, de solamente complementar una parte, pero no lo más importante. Pero es necesario, porque también ahí hay, la pareja puede hablar. Hay ocasiones que pienso que debe de las noches transcurrir largas para el matrimonio, de estar hablando. De abrir su corazón uno a otro. De exponer realmente lo que hay ahí atrapado en su corazón. Y esa es una intimidad mucho más profunda, de saber realmente quién está aquí adentro. Yo lo he pasado con mi esposa en el carro en este sentido, no haciendo tarea en carro. Hablar y abrir mi corazón realmente quién es Luis Mateos. ¿Quién es Estela Mateos? De estar los dos solos en un carro por largo tiempo en carretera y simplemente abrir su corazón. ¿Quién es? Porque a veces somos muy faltos de sinceridad. Consejera. Yo quiero traer algo. Primeramente quiero felicitar a nuestro pastor, porque ha hablado claramente. Estamos muy necesitados ahorita. El pueblo de Dios necesita tener más enfoque en salvar nuestros matrimonios. Y la parte sexual es lo más importante. Ya sé que, tal vez, es importante. Es un complemento para una relación sana. La conversación que usted está diciendo se puede hacer después de la intimidad. De la tarea. ¿Verdad? Es muy importante. Yo me encantaría que trajeramos un tema sobre cómo está afectando la pornografía a nuestros matrimonios. Porque el hombre está obsesionado, mira a una mujer en muy, pues, ¿cómo le dicen? 50, 60, no sé cuáles son las medidas. Muy sensual. 50, 60, 90. Dejó a la caja, 50, 60, revienta. Y luego viene a su hogar y compara a su esposa. No, eso es horrible. Tenemos que aprender que esta es tu compañera. Tú no tienes que tener. Y su hijo, el pastor Antonio, habló sobre eso el domingo pasado. Y es tan importante poder nosotros respetarnos, respetarnos unos a los otros y que existe, que no haya una comparación. Porque, por supuesto, yo me casé a los 17, tengo 50 y tantos años. No voy a estar igual que como tenía 17, pero tenemos que amarnos como somos nosotros. Entonces, la necesidad de un programa que hablemos sobre cómo afecta nuestra relación íntima, la pornografía, la adicción a eso, lo que vemos. Claro. A lo falso. Por supuesto, una mujer con unos bustos como fake, como se dice, postizos, una cadera postiza, una persona que se dedica nomás a eso, pues va a estar perfecta. Pero una mamá, una abuela, cambiamos nuestro cuerpo y tenemos que aprender a respetarnos eso. Y yo quisiera un programa sobre eso. Vamos a hablar sobre las cuestiones estéticas, que cómo afectan a la relación, pensando que pueden fortalecerlo. ¿Cómo llega a funcionar una relación matrimonial cuando uno tiene una creencia religiosa, vamos a llamarlo así, y otro tiene otra tendencia religiosa? ¿Cómo se llegan a funcionar estas dos personas en su relación matrimonial, en su relación de cada día, sabiendo que ya no hablan el mismo vocabulario? ¿Cómo pudiesen llegar a esa unidad pastor en términos bíblicos? Es muy complicado. Sí. Porque estamos hablando de cuestiones espirituales. Por eso es muy importante, como yo dije en uno de los programas anteriores, la consejería prematrimonial es, ningún pastor debería casar a nadie sin tener por lo menos 10 horas de consejería prematrimonial. Y entender lo que la Biblia dice, no se unan en yugo desigual. Y a veces en la misma iglesia, los dos teniendo la misma fe pueden llegar a ser yugo desigual. Porque hay diferentes temas, diferentes posiciones, todo. Pero, ¿qué pasa cuando uno se convierte a Cristo, entrega su vida a Cristo, y la otra persona no? No. Eso requiere de mucha, mucha, mucha oración, perseverancia, paciencia y empatía. Cuando digo empatía, tratar de entender que ahora, como dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en primera carta de los Corintios, capítulo 3, es cuando habla del espiritual, del natural y del carnal. Ahora, uno es espiritual y el otro es natural. Para el natural, dice la Biblia, las cosas de Dios son locuras, no las puede entender, y no tiene que pretender el que es cristiano que las entienda, porque no las va a entender. Entonces, ahí es donde se requiere mucha oración, el testimonio, pero, lo que la palabra de Dios dice, que esa mujer, o ese hombre, tiene que permanecer en el matrimonio, tiene que caminar en fe, tiene que ser testimonio para esa persona, y dice algo muy fuerte, hermana, dice algo muy fuerte. Sí. Dice que el marido no creyente es santificado. Ajá. Santificado. ¿Qué significa santificado? No significa que es salvo, pero significa que por la fe de la esposa, está apartado. Dios va a orar en él. Hay una cobertura. Hay una cobertura. Lo mismo con los hijos. Exacto. Entonces, eso es muy importante, y ahí es donde se requiere, y Dios no le va a poner una carga a esa persona más pesada de la que no pueda llevar. Amén. Pero el testimonio va a ser fundamental, y yo conozco muchos casos, de mujeres que han sido perseverantes. Mi suegra es uno de esos casos. Ella se convirtió al señor, mi suegro era una persona tremenda, y eso ya fueron muchos años atrás, y hoy él es pastor. Perdón, hermano. Bueno, era pastor jubilado, pero pastor por muchos años. Me permite hacer una preguntita, rapidito. Hermano, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, mi esposo no es cristiano, y me dice que no quiere que vaya el domingo a la iglesia? Que no vaya, que entonces yo quiero hacer, yo quiero sujetarme a, porque estoy yendo a la iglesia, me están enseñando la sumisión, a la sujeción, me están enseñando los principios, ¿verdad?, básicos, fundamentales de establecer, ¿verdad?, una familia, lo que es la base de la sociedad. Pero, entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando mi esposo me dice, no vas el domingo, ve el miércoles un día, está bien, ahí llévatela, pero el domingo no vas? ¿Qué debe de hacer una mujer en esa situación, hermano? Ahí necesitamos los pastores también ser muy sabios con las personas. En primer lugar, tenemos que siempre a la persona enseñarle, a veces las iglesias queremos llenar de actividades a la gente que esté en todas las actividades, y yo siempre digo que no es la cantidad de actividad, sino que en esos casos, enseñarle, dedíquele tiempo a su esposo, pero también ahí es donde está la firmeza. Y yo pongo el testimonio de mi suegra, porque mi suegra es una mujer de Dios, una mujer increíble, y mi suegra, con 17 años, ella le entregó su vida al Señor, mi suegro ya tenía como 20 y pico, mi suegro era borracho, era una mala persona, y mi suegra, con fortaleza del espíritu, con mucho testimonio, le dijo, yo te amo, yo te respeto, pero hay cosas que tú a mí no me puedes prohibir, y lo que tú no me puedes prohibir es que yo vaya a adorar a Dios. Perdón hermano, entonces entendemos... 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 Gracias por ver el video